¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a las olas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Está bien? Espectacular, espectacular Ya que hemos logrado capturar la mayor cantidad de olas Ese era el destino de Letox que les habla Hoy estamos acá donde mucha gente viene a twistear Y viene de diferentes partes de latitudes de Chile De diferentes espacios Así que eso, a todos los luchos que vienen acá Este es otro que me quiere matar Nos despedimos Y nos empezamos a despedir con las últimas tomas Así que junto a los turistas que vienen acá a pasar un buen rato de fotos y videos Nos despedimos De Real Paraíso Para todo el mundo California Para todos, todos, todos Un beso tremendo Radio OneUp Chau Radio OneUp 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 Radio OneUp